Cualquiera que haya jugado con él te va a decir que desde cuando debutó hasta ahora sigue siendo exactamente la misma persona humilde como la conocí desde el año pasado. Yo digo lo mismo, dentro de la cancha lo único que tengo que hacer es correr. Después él te la da cuando él sabe que te la tiene que dar. Tiene siempre ese pase conmigo que yo lo único que hago, como te dije, es correr al espacio y él sabe cuándo te la tiene que dar. Sabe cuándo no estás en Orsay, cuándo estás en Orsay. Es como que sus ojos no solamente miran como los nuestros, sino que miran desde arriba también. Por eso es diferente al resto.